Os vamos a mostrar en este vídeo cómo poner el protector de pantalla de cristal templado que tenemos disponible en katwin.com Vamos primero de todo a abrir en el paquete en el que nos vamos a encontrar todo lo necesario para proteger la pantalla de nuestro iPhone contra cualquier tipo de golpe, de raya o de caída incluso que pudiera sufrir nuestro dispositivo Lo primero de todo tenemos que limpiar con el pañito que se nos incluye bien en la pantalla de nuestro dispositivo Lo limpiamos bien que quede perfectamente liso y ahora con el protector de cristal templado lo ajustamos perfectamente en el propio iPhone Con el pañito vamos a seguir repasando la pantalla para que no quede ninguna burbuja, tenemos que asegurarnos de que quede perfecto Y ahora una vez que ya lo tenemos colocado, como veis podemos seguir utilizando el iPhone perfectamente con la pantalla multitouch en perfectas condiciones como si no tuviera el protector Vamos a hacerle una prueba de estrés, con un cúter vamos a rayarlo, hacer como que rayamos la pantalla Pero con la protección del cristal templado no va a sufrir ningún daño ni ninguna raya, lo podemos comprobar Además como veis en la imagen tampoco es que apenas se note que tiene una protección la pantalla del iPhone, queda perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!